Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado, ¿todo bien? Bueno, acompañando a tu novia, una escena muy romántica, con permiso. ¿Todo bien, Eduardo? Tomá. Cortito, ¿cómo están ustedes? Dime pocas palabras de esta relación, ¿están bien? Te lo dije. ¿Estás enamorado? Te lo dije, Pita. Dale, basta. Cortito, se viene la convivencia, ya están conviviendo ustedes. Yo me estoy desviando al país y me quiero ser país, me quiero... Bueno, ¿cómo están? Cortito, un beso en la boca, che, se están despidiendo, los dejo un poquito de intimidad. Corto, ¿qué sentís con las declaraciones de Karina, de tu ex? ¿Eh? Tu ex habló. Pero dice que la tratás como si hicieran en París. Yo me voy del país y me quiero despedir bien de mi pareja. Dale, nos alijamos los metros. Lejos, chao. No te quede. Dale un abrazo, un beso. ¿Qué sentís con lo que dijo Karina? ¿Fue fuerte? No, no, no. Insultó, insultó a tu mujer. Me estoy nerviosa. ¿Hablaste con ella? ¿Le pediste que pare? Rocío, ¿cómo estás? Bueno, bien, contenta. Recién llegué al país, pues llegué a la mañana y ya a la hora que 12 de la noche sale mi otro vuelo. Así que feliz por la oportunidad que tengo de irme a trabajar a Bogotá. Y, bueno, contenta. Bueno, además del gran momento profesional, el personal de novia, él acompañándote muy romántico. Me hiciste poner nerviosa. Lo digo, mi despedida. Entonces me voy del país, está la cámara. Pero bueno. Tengo buena suerte, Lam. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la pareja? Bien, estamos muy bien, muy tranquilos. Recién llegados de vacaciones, así que es todo un relax y felicidad. ¿Este momento de tu vida lo definirías como el mejor en cuanto a lo sentimental? Estuve linda, sí, sí. La verdad que estoy en un muy lindo momento personal. Vengo de una mala, que fue cuando falleció mi papá, que me costó mucho salir. Y, bueno, por suerte hoy puedo decir que estoy bien. ¿Estás enamorada? Sí, ya hace mucho que estamos juntas. ¿Planes de casarse? No, todavía no hay ningún tipo de planes y menos para hablar públicamente. Como toda pareja. O sea, lo hablan, tener una familia, un hijo propio. Estamos ahí viviendo paso a paso. Y en este paso a paso hay algunos traspiéses como cuando habló la ex, Karina, dijo cosas terribles de vos. Y entender que te dedicabas a la prostitución VIP, cosas terribles. ¿Qué sentís con eso y qué vas a hacer? ¿Vas a accionar legalmente? No, para nada, no, para nada. Nada, son opiniones, yo no tengo el gusto de conocerla, ella tampoco. Ella tiene tres hijos divinos, que yo tengo muy buena relación. Ah, los conocés, te llevas bien. Y por respeto a ellos, jamás hablaría de su mamá. Bueno, esta cautela que vos tenés, estos códigos, ella no los tiene para con vos. ¿Vas a intentar hablar para que sea mutuo o él hablará? No, que me pegue, que acá hay espalda. Me la banco. ¿Le mandamos un besito? Estoy demasiado sólida con mi familia, con un amor que me contiene. Y la verdad que me van con lo que sea.